Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy lunes día 3 de abril comenzamos el mes y también la Semana Santa haciendo un repaso de las principales noticias acontecidas en el municipio de Mogán y comenzamos hablándoles de este pasado fin de semana cuando tuvo lugar tanto el viernes como el sábado las decimoquintas Jornadas de Crecimiento Personal en el Centro Cultural El Mogán unas jornadas que iban enfocadas a la autoestima y quererse bien. Este viernes 31 de marzo y el sábado día 1 de abril tuvo lugar las decimoquintas Jornadas de Crecimiento Personal que organiza la Concejalía de Política Social del Ayuntamiento de Mogán denominadas Autoestima Quererse Bien que contaron con el psicólogo y divulgador Leocadio Martín como ponente. La concejala de Política Social Tania Alonso acudió a la inauguración de estas jornadas y dio la bienvenida a las personas que tanto el viernes como el sábado participaron en este encuentro que tuvo lugar en el Centro Cultural El Mogán. Para Alonso es fundamental trabajar la autoestima con la población porque es un problema que está latente y que la mayoría de veces nace de la percepción que tenemos de nosotros mismos. En el mismo sentido se ha pronunciado Leocadio Martín asegurando que en las jornadas intenta mostrar que nos está echando para atrás a la hora de querernos y aprendemos a sacarnos cosas que venimos cargando sin darnos cuenta. Para Martín es necesario que seamos conscientes de la importancia de la salud mental ya que no es normal la costumbre que hemos tenido de separar lo físico de lo mental cuando sabemos que es algo que va junto totalmente entrelazado. Es prácticamente imposible que cualquier dolor mental no tenga consecuencias físicas o viceversa. Además de estas jornadas de forma continua durante el año el consistorio pone a disposición talleres de crecimiento personal que imparten las profesionales del Servicio de Atención Psicológica Municipal desde el que igualmente se atienden a personas que requieren apoyo psicológico. Creemos que es fundamental trabajar esta parte con la población porque aunque no lo creemos está latente ahí un problema que en muchas de las ocasiones es de la percepción que uno tiene de uno mismo donde además se le suma cualquier comentario, las redes sociales, los medios de comunicación donde imponen unos roles que a veces no podemos cumplir o de alguna manera nos incitan a llegar a eso cuando a lo mejor no es lo que nosotros consideramos o creemos para nosotros estar bien con nosotros mismos. Y creemos importante trabajar el concepto de la autoestima y sobre todo aprender de nosotros mismos, entendernos, no autocastigarnos. Claro, esto es, vamos a decirlo así, las jornadas puntuales del año que las solemos celebrar. Aparte hay un trabajo continuo que son lo que todos escuchan como talleres de crecimiento personal donde las compañeras del Servicio de Atención Psicológica que tenemos hacen esos talleres ellas de forma propia que al final con lo que ven en el día a día en las personas que atienden pues trabajan determinadas áreas y conceptos, vamos a decirlo así, que ven necesario. A mí me hace un montón de ilusión el saber que se han desarrollado 15 ediciones de una jornada de desarrollo personal, porque eso significa que hay una preocupación por lo que es la salud mental de las personas, eso es muy, muy importante. Y de eso vamos a tratar hoy, vamos a intentar ver qué es lo que nos está echando para atrás a la hora de querernos y intentar un poco aprender a sacarnos cosas que venimos cargando casi sin darnos cuenta y después también aprender a querernos un poco, aprender a mirarnos bien. Porque lo curioso de todo esto es que si nos ponemos a ver defectos, todos, tenemos un montón, pero yo estoy convencido que si no, bueno estoy convencido no, lo sé porque lo hago, lo miro, yo le digo a alguien que me diga 10 defectos y me los va a decir, le digo a alguien que me diga 10 virtudes y se va a quedar bastante en shock, porque no nos miramos bien generalmente, nos miramos los defectos y por eso vamos a hacer algunas dinámicas también y bueno, a pasarlo bien. Creo que la pandemia nos ha hecho darnos cuenta de la importancia de la salud mental todavía más. Es verdad que en los últimos años esto está siendo algo bastante normalizado y falta el salto a la atención pública, falta el salto de que tengamos la posibilidad de tener una psicología de familia. Y el pasado viernes y también sábado se llevaron a cabo las primeras jornadas de plena inclusión del municipio de Mogán, unas jornadas creadas para informar tanto a los docentes del municipio como a los padres sobre las especificidades del TEA. Además, a raíz de esta iniciativa, en la mañana de hoy se han estado pintando unos pasos de peatones al frente del CEI Playa de Arguineguín inclusivos. El Ayuntamiento de Mogán organizó el viernes 31 de marzo y el sábado día 1 de abril las primeras jornadas de plena inclusión para dar a conocer la especificidad de los trastornos del espectro autista. El primer día estuvo dirigido a los docentes y el segundo a las familias de personas con diagnóstico o posible diagnóstico TEA y a la población en general. La concejala de Política Social, Tania Alonso, ha explicado que en la primera sesión el profesorado obtuvo herramientas para atender de manera correcta en un aula ordinaria a menores con TEA u algún otro tipo de necesidad educativa especial. La última sesión sirvió también como un acercamiento a este trastorno y a la realidad de las familias con personas con TEA. Además, como ya anunció Alonso a mediados del mes de marzo en el Consejo Escolar Municipal, el consistorio progresivamente está poniendo en marcha nuevas medidas de atención a la diversidad y necesidades educativas especiales. Entre estas, las recién celebradas jornadas de plena inclusión, la próxima ampliación de los servicios de atención temprana y el pintado de pictogramas en los pasos de peatones a actuación que ha comenzado este mismo lunes y que pretende mejorar la seguridad e inclusión de las personas con TEA. Los primeros pasos de peatones en incluir pictogramas serán los que se encuentren cerca de centros educativos, supermercados y centros de salud. También se llevará a cabo la instalación de señalética identificativa que se colocará en los accesos principales de los centros educativos. Que son las jornadas de plena inclusión, donde hablamos del trastorno del espectro autista. Una ponencia dirigida sobre todo al profesorado de, ya no solo el municipio, sino a aquel profesorado que quisiera venir, para de alguna manera darles herramientas y cómo afrontar aquellos casos del alumnado que tengan algún tipo de circunstancia de necesidad educativa especial, cómo afrontar en el día a día de una aula ordinaria, pues poder atender a estos menores de la mejor manera posible, para atender a sus necesidades de una forma correcta. Y mañana, en este caso, va dirigida más a los padres, madres y vecinos que quieran saber un poco de lo que es el trastorno del espectro autista y muchas más cosas relacionadas con necesidades educativas especiales, para que entendamos a esos padres y madres, a esos menores que a veces, desgraciadamente, por desconocimiento señalamos o damos consejos que lo hace uno por hacerlo bien, pero no somos conscientes de a lo mejor cómo llega el mensaje a la persona, a la familia, sobre todo, que ya de por sí es difícil asentar esa situación y sobre todo que el resto nos adaptemos a esa realidad, porque al final tenemos que adaptarnos todos para vivir en un mundo confortable y mejor para todos. El Ayuntamiento de Mogán ha renovado la luminaria del barrio de Peñones en el barranco de Arguineguín. Con esta iniciativa se ha sustituido en torno a 55 farolas que ahora son de luminarias LED. El Ayuntamiento de Mogán continúa su plan de renovación y mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público. En este momento se encuentra finalizando la sustitución de 55 luminarias convencionales por otras tipo LED en el barrio de Peñones en el barranco de Arguineguín, Actuación, a la que se han destinado 41.553 euros de fondos municipales. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, el concejal de Obras Públicas Ernesto Hernández y el concejal de Tráfico y Transporte Víctor Gutiérrez acudieron a la zona para comprobar el estado de los trabajos que están ya próximos a concluir. Las farolas tenían décadas de antigüedad y ya presentaban un estado de deterioro importante, por lo que con la instalación de luminarias LED se consigue un ahorro energético, una reducción de costes y de emisiones de CO2 a la atmósfera. El Edil ha explicado que con esta actuación también se sustituye el cuadro eléctrico quedando toda la instalación totalmente renovada. Próximamente se pondrán en marcha otras obras de mejora de la eficiencia energética, entre estas la que se llevará a cabo en la urbanización de Los Caideros que ya está prácticamente en fase final de adjudicación. También se ejecutará más adelante la renovación de 23 cuadros eléctricos sustituyendo un total de 1.147 luminarias convencionales por otras con tecnología LED entre Playa de Mogán, Tauro, Puerto Rico y Arguineguín. En estas actuaciones se invertirán aproximadamente 1.250.000 euros procedentes de los fondos de recuperación Next Generation. Nos encontramos en el barrio de Peñones, en el barranco de Arguineguín, donde se están llevando a cabo la sustitución de las luminarias, por luminarias tipo LED, de bajo consumo, 55 luminarias que sustituyen en este caso un coste de algo más de 41.000 euros financiado con fondos municipales. También se va a hacer trabajo de sustitución lo que es el cuadro eléctrico, con lo que la instalación queda totalmente renovada. Cumplimos así otro objetivo que ya veníamos anunciando cuando hablábamos de otras sustituciones, de otras actuaciones de alumbrado y que seguiremos próximamente. Ya está en licitación, prácticamente falta la fase final de adjudicación nada más para llevar a cabo lo que es el barrio de la urbanización de Caideros y también una parte importante de Loma 2 y posteriormente con fondos europeos una inversión de 1.250.000 euros en este sentido también de renovación de alumbrado en lo que es las zonas turísticas, Playa de Mogán, Puerto Rico y Arguineguín. Mañana martes se producirán cierres en la calle San Antonio y El Pino de la localidad de Mogán Pueblo por asfaltado. El martes 4 de abril se realizará el asfaltado de la calle San Antonio de Padua en el casco de Mogán, concretamente el tramo comprendido entre la calle El Pino y la calle El Drago. En la primera fase se comenzará a asfaltar la calle El Pino donde se procederá a cerrar el tráfico de forma puntual hasta que se termine con los trabajos en esa zona. Una vez abierta la zona asfaltada en la primera fase se abrirá al tráfico la calle El Pino por donde se desviará el tráfico para la entrada y salida de vehículos de la zona alta de Mogán Pueblo y se finalizará con el asfaltado de la calle San Antonio de Padua. El horario de trabajo será de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Y ahora pasamos a conocer las principales noticias regionales y nacionales del día de hoy y comenzamos hablándoles de la posible dana que llegará en los próximos días a Canarias. La Agencia Estatal de Meteorología ha dado a conocer una actualización respecto a la situación de inestabilidad que se podrá vivir durante esta Semana Santa. En Canarias una dana podría dejar lluvias en principio débiles si bien apunta a que será el sábado cuando éstas puedan ser más intensas. A partir de este lunes las temperaturas máximas y mínimas comenzarán a disminuir y no se descartan intervalos de viento fuerte. Para el martes pese a que lo más probable es que el tiempo en general continúe estable la presencia de la dana hará que aumente la incertidumbre en la predicción. Así la AEMET apunta que las precipitaciones serán más probables en el norte de Canarias aunque también son posibles en el resto de zonas. Unas lluvias que vendrán acompañadas de una nueva bajada de temperaturas así como vientos fuertes. De cara al puente las precipitaciones podrían ser débiles en el archipiélago con un ligero ascenso de los termómetros. Sin embargo es probable que aumente la inestabilidad de cara al sábado con precipitaciones que se extenderán de oeste a este. La fe y la devoción cobran protagonismo esta semana en las calles de Canarias con la Semana Santa que se celebra en todas las localidades del archipiélago. Esta semana miles de ciudades de España verán interrumpida su normalidad por la celebración de la festividad religiosa más importante del país, la Semana Santa. Las ciudades del archipiélago no serán la excepción pues durante los últimos días de cuaresma procesiones, actos religiosos y culturales atraerán a visitantes y devotos que podrán disfrutar de la solemnidad propia de esta fecha. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife uno de los municipios que más destacan por su tradición religiosa es indudablemente San Cristóbal de la Laguna, la Semana Santa de la ciudad de los adelantados es la más antigua de Canarias. El día más importante para los laguneros es el Viernes Santo que comienza a las tres y media de la madrugada con la predicación de la primera de las siete palabras de Nuestro Señor en la cruz y continúa a las cuatro con la procesión del Santísimo Cristo de la Laguna. Ese mismo día parte a las cinco de la tarde desde la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios la procesión magna que es considerada como el acto más importante de la cuaresma en la laguna en la que desfilan diversos pasos recreando la pasión y muerte de Jesús. Ese mismo día en la otra punta de la isla se lleva a cabo la representación de la pasión. Más de 300 vecinos Tadeje participan en una obra de teatro al aire libre en la que se narra la muerte y crucifixión de Jesucristo. En Las Palmas las hermandades y cofradías cobran muchas más relevancia que en Santa Cruz de Tenerife. De hecho una de las procesiones más multitudinarias de la capital Gran Canaria es la de los Nazarenos de Vegueta, protagonizada por las imágenes de la esperanza de Vegueta y Jesús de la Salud que son portadas por 80 costaleros y costaleras. Pero sin duda alguna la procesión que más devoción causa es la del Martes Santo. La procesión de Santa María de los Dolores de Triana parte desde la parroquia de San Telmo y culmina la iglesia de San Antonio de Padua. En su recorrido acompañan a la Virgen cientos de fieles que aprovechan para hacer penitencia con imágenes del Cristo con la cruz a cuestas. La isla majorera es reconocida por la procesión del encuentro de Puerto del Rosario y cada miércoles santo los soldados del regimiento de Infantería Soria número 9 y la comitiva de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario recuerdan los inicios de esta procesión que surge como un hermanamiento entre los militares y la gente del pueblo. De este modo Canaria se prepara para vivir una de las semanas más importantes para los católicos desde que la pandemia obstaculizara el normal desarrollo de las procesiones y los actos religiosos. Bruselas advierte que no es posible restringir la compra de vivienda a ciudadanos no residentes en Canarias. Limitar la adquisición de casas a los ciudadanos que no tienen su residencia en las islas es una de las propuestas que se ha puesto sobre la mesa para hacer frente al reto demográfico y al problema de la vivienda en Canarias, pero Bruselas adelanta que la medida no pasa el filtro de la legislación comunitaria. La Comisaria Europea de Servicios Financieros, Estabilidad y Unión de los Mercados de Capitales recuerda que el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales relacionados con la adquisición de bienes inmuebles, incluidas las viviendas por parte de nacionales de la Unión Europea no residentes. La limitación de la compra de viviendas ciudadanos no residentes es uno de los aspectos que se abordó en la Comisión sobre Reto Demográfico y Equilibrio Poblacional del Parlamento de Canarias. Algunas formaciones políticas como Podemos entienden que las propias excepciones establecidas a la norma, como las razones imperiosas de interés general junto a la condición de región ultraperiférica de Canarias, abren una posible vía para lograr la autorización de la Unión Europea a la restricción de la venta de viviendas a no residentes, que durante el 2022 protagonizaron un 29% de la compra de casas en el archipiélago. Y una buena noticia en cuanto a turismo, ya que Canarias recibe en el mes de febrero 1,2 millones de turistas, lo que representa el 27,1% más que en 2022. Canarias ha recibido más de 1,2 millones de turistas internacionales en el mes de febrero, lo que supuso un 27,1% más que en el mismo mes de 2022, siendo el destino favorito para los extranjeros según datos del Instituto Nacional de Estadística. En cuanto a los datos acumulados, al archipiélago ha llegado más de 2,4 millones de turistas extranjeros, lo que implicó un incremento del 40,9% en relación al mismo periodo del año anterior. Los datos del INE muestran cómo Canarias volvió a ser un mes más el destino favorito de los turistas internacionales, acaparando el 28,5% del total de visitantes, le sigue en Cataluña con un 21,4% y Andalucía con un 14,2. A Canarias llegaron más de 1,2 millones de turistas, un 27,1% más que en febrero de 2022. Los principales países de residencia de los turistas de esta comunidad fueron Reino Unido con el 33,1% del total y Alemania con el 17,1%. Ese incremento en el número de turistas llevó aparejado un aumento del gasto que el pasado mes de febrero se situó en unos 1.233 euros de media, lo que supone un incremento anual del 3,8%. Por su parte, el gasto medio diario crece un 19,2% hasta los 163 euros. Y hasta aquí el repaso por las principales noticias regionales y nacionales de hoy. Y continuamos con la actualidad del municipio de Mogán y vamos a hablarles de deporte porque este pasado fin de semana se celebró la sexta edición del Enduro Arguineguín Mogán Mall, una prueba deportiva de la que resultó vencedor Miguel de la Rosa. Un recorrido diferente más largo y complejo que en ediciones anteriores no ha logrado apartar a Miguel de la Rosa del triunfo de la categoría E1, siendo esta ya la quinta vez que el piloto logra proclamarse ganador del Enduro Arguineguín. El municipio de Mogán volvió a ser sede del campeonato regional de Enduro, siendo la del sábado día 1 de abril la segunda prueba puntuable del calendario y la primera del campeonato provincial de Las Palmas. Costa Bikers Motoclub, con el respaldo del Ayuntamiento de Mogán y la Federación Canaria de Motociclismo y el patrocinio principal de Mogán Mall organiza esta prueba que como novedad en esta sexta edición trajo un cambio de escenario. La competición se celebró en la localidad de Arguineguín, pero no en las proximidades del IES Arguineguín, sino que se trasladó barranco arriba por la zona del Timonel, resultando esta más que atractiva a los pilotos gracias a sus espectaculares obstáculos naturales, además de evitarse con este cambio el cierre al tráfico y estacionamiento de la calle Damasco. Olor a gasolina y mucha adrenalina fue la tónica de una prueba perfecta para los amantes del motociclismo. En la E1 el vencedor fue Miguel de la Rosa acompañándolo en el podio Oscar Guerra y Adrian Gil en segunda y tercera posición respectivamente. El mundialista Tony Povedano participó pero quedó fuera de la competición por una caída que le ocasionó una lesión en una pierna. Eleazar Gutiérrez Suárez se proclamó campeón en E2 mientras que Seben Zuipeña terminó en segundo lugar y Héctor Cerdeña en tercero. La categoría E3 la conquistó Juan José Sánchez seguido de Aitami Hernández y Arai Javier Armas. Por otro lado, Xenia Melián fue la única fémina de la competición. Por primera vez este año todos los participantes tomaron la salida a las 9 de la mañana del centro comercial Mogamol en Puerto Rico desde donde partieron de forma neutralizada hasta el área de competición en Arguineguín. Además, entre las dos mangas se celebró una exhibición de Maxi Trail. El concejal de Deporte Luis Becerra, el presidente de la Federación Interinsular de Motociclismo de Las Palmas, Marco Herrera, el presidente de Costa Biker, Motoclub, Cristian Romero y Olga Alonso Lamberti, gerente de Mogamol, hicieron entrega de los trofeos en el mencionado centro comercial, finalizando así una jornada cargada de emoción y pasión por las motos. Pues ya estamos celebrando lo que es la sexta edición del motocross enduro, Arguineguín y Mogamol. Una participación récord en esta edición con un total de 32 participantes que están haciendo de la delicia de todos los amantes del motor en un circuito totalmente renovado, en un circuito novedoso que hace que los pilotos a día de hoy estén experimentando la incertidumbre al no conocerlo, a ser totalmente nuevo, con una dificultad técnica bastante considerable y además que requiere de una resistencia física potente. Se han acercado muchísimos espectadores a esta zona de los altos Arguineguín y bueno, desde aquí felicitar y agradecer, dar la enhorabuena a toda la parte organizativa de este evento, al Club Deportivo Costa Biker y a todas las personas y a todos los equipos que hacen posible el desarrollo de este evento. Desde el Ayuntamiento de Mogamol vamos a seguir apostando por todas las disciplinas deportivas, entre ellas la del motor, para poder seguir disfrutando del deporte. Aquí podemos ver la dificultad técnica del recorrido y una vez más la apuesta del deporte de nuestro municipio en este evento. Ya se lo avanzábamos en las noticias del Nacional y es que resulta que probablemente esta semana llegue una dana al archipiélago canario. Conocemos la previsión del tiempo para mañana martes. La predicción del tiempo en Canarias para mañana martes será en el norte de las islas montañosas predominio de los cielos nubosos con probables lluvias en general débiles pero que podrían ser localmente moderadas. En el resto de islas y zonas intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación en general débil, temperaturas en descenso que podrá ser notable en las máximas de medianías y cumbres de las islas centrales, viento de componente norte con intervalos de fuerte especialmente en vertientes este y oeste durante la madrugada y al final del día sin descartarse rachas que puedan superar ocasionalmente los 70 km hora. En la isla de Gran Canaria en el norte cielos nubosos con probabilidad de que caiga alguna precipitación en general débil pero que ocasionalmente podría ser localmente moderada. En el resto cielos poco nubosos tendiendo a intervalos nubosos desde primeras horas de la mañana sin descartarse que puedan dejar alguna precipitación ocasional en zonas de interior. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en descenso moderado más acusado en medianías y cumbre donde no se descarta que pueda llegar a ser notable. Viento de componente norte con intervalos de fuerte durante la madrugada en las vertientes oeste y este así como en cumbre y en la vertiente oeste al final del día donde no se descartan rachas que ocasionalmente puedan superar los 70 km hora. En el municipio de Mogán está previsto intervalos nubosos con lluvia escasa durante toda la jornada. Temperatura en moderado descenso registrándose mínimas de 15 grados y máximas de 23. Considerables rachas de viento de dirección norte y noreste que podrían ser de hasta 20 km hora. Haciendo un repaso por internet les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. Las televisiones ofrecen cada vez una imagen más realista con figuras más nítidas, colores más naturales y una sensación más cercana de las tres dimensiones, tanto que se puede confundir la realidad con la imagen, al menos lo que le pasa a este perro que vemos en el vídeo. De apenas 14 segundos que se ha hecho viral en Twitter, en el vemos al animal que aparece mirando fijamente la televisión, un capítulo de una serie en la que los personas están comiendo en varias mesas. En un momento un hombre coge un trozo de pan y lo lleva debajo de la mesa y el perro cree que el alimento realmente está ahí y se apoya en un mueble para intentar coger el pan, pero para su frustración descubre que no hay nada y se queda con la gana. Unos alumnos en Chile aprovecharon el recreo para jugarse un partido de fútbol, pero en eso intervino uno de los curas del colegio y dejó con la boca abierta a todos al demostrar sus tremendas habilidades con el balón al anotar un épico colazo de arco a arco que ha sido la sensación en las redes sociales. El vídeo original fue compartido en TikTok por Catalina Ignacia, el cual tiene cerca de 22 millones de reproducciones, ya han bautizado al cura como Católico Ronaldo. Queda demostrado que no hay que ser futbolista para saber jugar bien a este deporte. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!